Héctor, bien, Héctor. Aquí estamos, Julio. Sí, buenas tardes. De entrada, Héctor, lamentando mucho una pérdida sensible que ha tenido el deporte dominicano con el fallecimiento a los 80 años de Jesús Rojas Alou la mañana de hoy. Así mismo, Julio, nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, esa prestigiosa familia que sin duda se esmarca país. Destacar, Julio, lo que ha significado esta familia, que, por ejemplo, un 15 de septiembre de 1963, los tres hermanos Alou, Felipe, Mateo y Jesús, tú acabas de dar la lamentable noticia, Jesús es eso, patrullaron los sardines de los cigantes de San Francisco, Julio, en una época donde había un sesgo desde el punto de vista racial muy marcado con las minorías y estos hermanos que yo no me canso de destacar su impronta, su legado. Ya hace un tiempo había fallecido también Mateo Alou, que fue el primer dominicano en conquistar un título de bateo en grandes ligas. Y qué decir de Felipe Alou, a nuestro juicio, el dominicano más respetado en la historia del béisbol de las grandes ligas, y uno de los atletas más completos de nuestro país. Felipe, Julio, muchos no saben que fue y representó al país en unos Juegos Centroamericanos, en la disciplina, en la modalidad del lanzamiento de la jabalina, lo cual sin duda pone de manifiesto esa capacidad que tenía Felipe de indistintamente practicar varios deportes. Estos tres hermanos Alou, que desde aquí, en el show del mediodía, le hago un llamado a la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, de que en la explanada principal del estadio Quisqueya debe haber un busto de los tres hermanos Alou. Totalmente de acuerdo. Porque es que ellos significan el béisbol, la esencia. Toda su familia, todos sabemos lo que hizo Moisés Alou en grandes ligas, un bateador de más de 300, más de 300 cuadrangulares, más de 1.000 empujadas, más de 2.000 hits. Y Felipe Alou, tanto Jesús como Mateo, sin duda que enarbolaron en su más alta expresión en lo que es la dominicanidad, personas decentes, personas educadas, personas comprometidas desde el punto de vista social con el país. Usted escucha hablar a Felipe Alou, Julio, todos los amigos del show del mediodía y toda la audiencia. Es filosofía pura. Cada palabra que dice Felipe tiene un trasfondo desde el punto de vista de su experiencia, de lo que él ha podido aquilatar a través de los años. De verdad que pasa el alma de Jesús Alou, parte de esa familia que son íconos, ejemplo, a seguir por todos los dominicanos, Julio. Así es, así es, así es, Dios melo, así es. Nosotros nos unimos al dolor que embarga esta familia y lamentablemente este fallecimiento sorprende a la República Dominicana en medio del Clásico Mundial de Béisbol, donde tenemos información acerca de la misma contigo, que estás ahí desde el terreno de juego. Sí, en estos momentos ya vamos al estadio a partir de las 5 de la tarde, donde el equipo dominicano va a estar practicando ya en el Low and Deep Park, que es el antiguo estadio, el Marlins Park. Y ayer, por cierto, en esa entrevista con Nelson Cruz, él hablaba, Julio, él como gerente, jugador, uno de los veteranos junto a Robinson Cano, que conectaron con el angular es el primer día. De esa armonía, esa química, ese ambiente, no hay egos, como ya lo hemos destacado. Y yo pienso que si uno analiza, Julio, lo que es el roster, en términos de la ofensiva, en términos del picheo, tanto a Vidor como a Relevita, las superestrellas que tenemos en el equipo, y lo más importante es cómo todos se están llevando. El primer día fue un deleite en Fort Myers, ver practicar juntos ahí en el infil, por ejemplo en la antechala, un mani mechado, junto a Rafael Devers, en el campo corto, tres superestrellas, y eso que no está Fernando Tati, no está por las razones que todos conocemos, pero ver ahí a un Jeremy Peña, que viene de ganar el guante de oro, como campo corto en la liga americana, fue el jugador más valioso en la serie de campeonato, del más hombre de los circuitos, y luego en la serie mundial también, fue el más valioso, hijo del otro jugador de béisbol, Jerónimo Peña. Entonces ver a un Willy Adames, que viene de conectar más de 30 cuadrangulares con el equipo de los cerveceos de Milwaukee, y a Wander Franco, ese jovencito que pertenece a Tampa Bay, que le dio un contrato de unos 182 millones de dólares. Entonces en la intermedia, Julio, estaban ahí jeans seguras, que todos sabemos la clase de bateador, orgullo de San Juan de la Maguana, estaba que está el martes, entonces Cano estaba haciendo en ese entonces las veces de inicialista. Entonces en los jardines, tenemos un núcleo de jugadores tan talentosos como el novato del año de la Liga Americana, el año pasado Julio Rodríguez, tenemos a un Teóscar Hernández, que ha ganado un par de bates de plata, y Juan Soto, que ya hoy temprano viajó aquí a Miami, que todos sabemos lo virtuoso que es como bateador Juan Soto. Decir Julio. Sí, Héctor. Decir Julio. Ajá. Sí, sí, adelante, hermano. Sí, adelante. Te pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál es la proyección del equipo dominicano con todas estas estrellas? Y también destacar que vi una, estuve viendo parte del Clásico, el equipo taiwanés estaba celebrando y ellos son muy eufóricos al momento de que sus jugadores están en el terreno, en el terreno de juego. O sea, incluso escuché, sin más, no recuerdo esta música urbana allí en el play, en el estadio. Sí, sí, es parte de esa cultura y de la transculturización que están experimentando estos países del oriente, que por cierto, Japón ayer dominó nuevamente, ha ganado dos partidos y no hay dudas de que el jugador a seguir o uno de los principales es el fenómeno japonés Shoei Otani que pertenece a los angelinos de Los Ángeles de Anahe y que se habla de que pudiese ser eventualmente el primer jugador con un contrato de 500 o se habla de hasta 600 millones porque tiene la particularidad de que puede tanto lanzar, viene de ponchar Julio más de 200 bateadores y como bateador conectó 34 cuadrículas. O sea, un fenómeno nunca antes visto. En la parte final, Julio, decirte que el estadio de abridores del equipo dominicano es el siguiente. Mañana sábado va a estar lanzando contra Venezuela el ganador del premio Sayon Unánime, Sandy Alcántara, que va a estar en un ambiente conocido, va a estar en su casa ahí donde constantemente lanza en el Low Antipo Park, el ex estadio de Marlin Park. Entonces, eso es contra Venezuela mañana a las 8 de la noche. Ya se anunció que el presidente de la república, el excelentísimo y el presidente de la república, Luis Sabinadere, va a estar haciendo el lanzamiento o no, el lanzamiento de la primera bola con una comitiva con buena actividad. Entonces, el equipo descansa el domingo y luego lunes, martes y miércoles, julio, van a jugar en forma consecutiva. El lunes se va a enfrentar a Nicaragua Cristian Javier, uno de los mejores lanzadores que tenemos sabidores, pertenece a los sastros de Houston. El martes va a estar lanzando el novato sensación Roanxi Contreras contra el equipo de Israel y el miércoles el veterano Jory Puerto, Jory Puerto se va a estar enfrentando a Puerto Rico. Julio, ahí vemos el calendario, excelente, ahí la producción y me está pidiendo ahí que pasemos que pasemos desde aquí con Llega buscando agua en Herrera, Julio. Adelante, vamos al like con él entonces. Gracias Héctor, gracias, muchas gracias. Gracias.